3 minutos casi, busca el milagro o la hazaña de la victoria para ser campeón del City se la va jugando Nasri, el pase corto para Clichy, le queda Nasri no regalen, es que hay tanto temor, hay tanta imprecisión por los nervios centro, buscando el área, a Silva, sale Gil, gana Gil la controla Zabaleta, pierna arriba, se la juega Ray Philly que es un cohete, veloz lo corre Zabaleta, ganó Zabaleta sin falta no, 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 para allá, para el Queen, Nasri es un verde Nasri no, Nasri, no, teniendo jugadores así que no se den cuenta, les digo una cosa, no pueden ser campeones no se está al lado Nasri, cómo no se da cuenta, no dimos cuenta de acá a través de un monitore sin creer, yo no puedo creerlo la dejó pasar, pensó que era para el City, por favor son situaciones límite, por eso el Manchester, bueno no digo, sacó de cabeza Le Scott le queda todavía el partido, cuidado ojalá, se viene de Jong Agüero, vamos con una Alotelli, Alotelli, Agüero, Agüero Gol, 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 gol Agüero, na 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 na, na na na, eh, Kun Agüero, Manchester City campeón, que no hay milagro, empiece a notar milagro el relator en esta historia del fútbol mundial, milagro para el City que lo dio vuelta en cuatro minutos, Dieguito lo hizo Agüero, los botines de Agüero trajeron suerte, gana el City 3 a 2 y es campeón. Es el deporte más lindo del mundo, esto no cabe ninguna duda, cuando todo era impaciencia, un Agüero que no había participado en todo el partido, tiene el tupé de amagar, de no apresurarse, de sacar la pelota acá, del lateral y de clavar la pelota en el primer palo, es el mejor deporte de todos, la verdad, tiene todos los condimentos, un campeonato inolvidable, un partido excepcional, un partido que tuvo todo, tragedia, comedia, alegría, llanto, tristeza, qué más se puede decir, el gol más importante de Agüero en toda su carrera, seguramente. Disculpen ustedes, pensé que había hazaña y no milagro, esto es un milagro, cómo se dio, no porque el City no estuviera arriba del Queen, que de hecho lo estuvo, con 40 remates al arco, ya ganó el Manchester United, uno a cero, gol de Rooney, pero acá es lo que importa, veremos cuánto va a agregar Mike Dean, no creo que más de uno. Agüero frotó la lámpara en la única jugada que tuvo en el partido, por eso Agüero es la joya, por eso los botines que mandó Agüero son para ustedes, por eso Agüero es el jugador más importante que tiene el plantel en este momento. Y por eso Agüero le firma un contrato a Mancini de nuevo, ¿no? Porque Agüero le extendió el contrato a Mancini. Y Mancini que tuvo mucho que ver con este suspenso, ¿no? Con algunas decisiones, pero bueno, el fútbol es generoso. Campeón en Manchester City, damas y caballeros, ladies and gentlemen, de manera milagrosa, de manera épica, de manera mística, con misterio, con suspenso, con un montón de ribetes que rozan en la desesperación, en el llanto, en la alegría, en el tributo para un equipo que hace 44 años no era campeón y que logró con Agüero, porque hay jugadores distraídos como Nasri, hay jugadores torpes como Lescott y la invasión es a la sudamericana nomás. Esto en Inglaterra nunca se vio, es la primera vez que se invade la cancha. ¿Y qué les va a importar a los ingleses de perder su flemática forma de ser con ese conservadorismo puro que tienen? Si la gente invadió al estilo sudamericano, el río de la Plata puro, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú.